En mi caso también votaré en contra de la moción por una razón principal. Costa Rica históricamente ha fallado y tiene dos deudas inmensas. El hambre de los pescadores del Pacífico y de las pescadoras del Pacífico y la pésima conservación del recurso marino. Ambas se cruzan en un punto donde la prisa y la chambonada de esta Asamblea Legislativa y de varios poderes ejecutivos ha sido la causante que hoy no tengamos ninguno de los dos problemas resueltos. Una sobreexplotación del recurso marino que finalmente no se traduce solamente en que no crezcan pececitos y camarones, se traduce en que pronto va a dejar de haber peces para que la propia gente pesque, se alimente y pueda generar cadenas productivas. No estamos entendiendo que los recursos naturales tienen un límite y que si no se usan y aprovechan de la manera correcta, ese límite va a agotarse y va a transformarse en el hambre de las poblaciones como ya está pasando en todas las costas del mundo. Resolver el tema de la necesidad urgente de los pescadores y también poner en el balance la conservación requiere un trabajo bien hecho que ninguna vía rápida va a garantizar, porque estamos hablando de estudios técnicos que tienen que asegurar la supervivencia de los pescadores y el recurso marino para todas las próximas generaciones. Y si apoyamos esta moción estaríamos cometiendo el mismo error que nuestros antecesores de la chambonada y la prisa como mala consejera. Finalmente, yo no puedo más que hacer lo que mi plan de gobierno me pide y es en este caso llevar una discusión moderada, equilibrada, técnica y responsable sobre este tema. Y así expresaré mi voto en este plenario. Gracias.